Pues una pelea, una pelea de alto voltaje, inicia ya la contienda próximas para combatir en un evento realmente estelar esta noche aquí en la Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana, Jorge Arce. Buenas noches Eduardo, buenas noches a toda la República Mexicana, saludos a mis compañeros Ricardo López, Roberto Sosa Calderón, tenemos un, estamos de manteles largos y tenemos una invitada también de lujo Ricardo. Una gran mujer, una peleadoraza también como lo es Alexa Grasso, primera mujer mexicana, 100% mexicana que va a combatir el 5 de noviembre. Vaya mujer, así es, vamos a escuchar el anuncio oficial por lo pronto y ahorita continuamos platicando. Bienvenidos a través de la señal de Canal 5, Televisa Deportes, Univisión TDN y la multiplataforma Televisa Deportes.com en vivo, desde la Arena Coliseo, Ciudad de México. Esta es la tradición, saludos de box, promociones del pueblo, cerveza Victoria, plico de México, presentan a ustedes esta gran pelea de guantes rosas, pelea eliminatoria al campeonato mundial de diamante, México contra Estados Unidos, Estados Unidos contra México, en la categoría de peso, busca, pelarán a 10, en la esquina roja, con un récord de 10, 3 ganadas, 5 perdidas, 3 empates y una victoria obtenida por la vía del local de San Francisco, California, Estados Unidos, Melissa McMurro. En la esquina puesta, en la esquina azul, su rival para este encuentro con un récord de 33 peleas ganadas, 9 perdidas, 1 empate y 11 victorias obtenidas por la vía del local. Esta noche dedica su pelea a su pequeña hija y a todo el público aquí presente, de la ciudad de México, México, Esperanza, la joya, Moreno. El primer encuentro asignado por el presidente del museo para esta pelea de campeonato en eliminatoria mundial al título de amante, el señor Cristian Curiele, su profesor en turno, es el licenciado Juan José Herrera, esta es la tradición, ¡Sábados de Fútbol! Pues todo listo para este combate pactado a 10 episodios. ...comerinos, hay que tener cuidado con los cabezazos, no dar golpes de conejo, los golpes siempre arriba de la cintura, protejanse en todo momento, obedezcan mis indicaciones y hagan una pelada limpia, bien, choquen guantes en sus esquinas. Pues ahí está muy rápido el referee Cristian Curiel, en este duelo eliminatorio para la corona de peso mosca, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, Esmeralda la joya Moreno frente a Melisa McMorro, ¡Qué combate 50 y...! ¡Vámonos, primer episodio! ¡Que traen los cuadros, Ricardo Roberto Sosa Calderón! Aquí arrancamos, damas y caballeros, bienvenidos todos a esta, a su casa, la tradición, ¡Sábados de Box! A través de Canal 5, toda la República Mexicana, por supuesto que tendremos el gusto de ir presentando a nuestra invitada, cuando aquí la pelea arranca, Esmeralda Moreno vistiendo toda en rosa, o palo de rosa, que es muy bonito, color y plateado, mientras que la estadounidense en gris, con vivos en color amarillo. Es una pelea esta de dos ya experimentadas boxeadoras y por eso no hay que perder de vista los puños de ambas, por ejemplo aquí conecta muy bien McMorro con la mano derecha cruzando, se descuidó Esmeralda y luego con la izquierda también la conecta, recarga un poquito para arrancar de esta manera el combate. Cristian Curiel es el réferi de esta pelea que arranca con todas las buenas augurios de que sea una pelea, sigo insistiendo, cuidado con esa mano izquierda de gancho que lanza McMorro y que podría lastimar a la peleadora mexicana, esta Esmeralda que la vimos en junio perder una apretadisísima decisión según los jueces con la campeona del mundo, Kika Chávez, Ricardo. Efectivamente, vemos a la chaparrita toda de gris, que debe hacer una pelea adentro en la distancia corta, mover la cintura, una buena contienda donde se están acoplando los estilos. Pues acá está tratando de cerrar espacios, lanzar mejores golpes Esmeralda, se mete bien detrás de su guardia, se protege bien para lanzar después la mano izquierda y marcarla con una buena manufactura, Jorge Arce. Sí, fíjate Roberto, que esta mujer Esmeralda Moreno, la joya Moreno, merece todo mi respeto y toda mi admiración, ya que es madre de familia, es boxeadora, estudia parte de la carrera, así que una mujer muy completa y felicidades por todos sus logros. Lanzando golpes, conectando bien y sin embargo ya termina el primer episodio. Sonó la campana, vámonos para el segundo episodio, ¿cómo llevas las tarjetas, Roberto? El primer episodio se lo doy a la estadounidense, venga Lalo. Aquí está el segundo round, muy combativa la norteamericana, McMorro va haciendo una pelea encimista, yendo hacia adelante permanentemente y tendrá que manejar mejor su distancia la joya Esmeralda Moreno, esta formidable peleadora mexicana, ahí está tratando de repeler el castigo de su rival, hubo un golpe indebido de parte de la pelea de los Estados Unidos y hay una herida ya en la ceja izquierda de la peleadora de México, sí fue un cabezazo, definitivamente un cabezazo y sube el médico de ring, ahí escuchamos al referee, corte, cabezazo accidental, dice el referee, decía yo, tiene que mantener la distancia, tiene que manejar mejor su distancia y se presenta el percance, Jorge. Sí, fíjate Eduardo, fue un cabezazo y que, y bueno, merece un punto menos el referee, pero vamos a ver si el doctor la deja seguir, Eduardo, porque parece que está grande la herida, ojalá y pueda continuar, vamos a ver. Puede seguir, le pregunta el doctor, ¿no? Bueno, el que le tiene que preguntar es el doctor, él tiene que decidir, ¿no? La boxeadora. Sí, claro. Sí, está grande la herida. Sí, pero dice que sí el doctor, vamos a ver, así que, vámonos, que truen los cuerdos otra vez. Y ya con desventaja, Esmeralda, la joya Moreno, por este percance, nos pidió saludos para el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera, para su maestra, la delfina David Soria, hasta Mérida, Yucatán, y le dedica su pelea a Víctor Flores, la joya. Aquí se reanuda la acción de este segundo capítulo de la contienda, y va para adelante la mexicana a tratar de tomar desquite de esa herida con la cabeza de parte de la norteamericana, el punto fino del finito. Mucho cuidado con esta peleadora estadounidense que va siempre a ir hacia el frente, buscando la pelea en el terreno corto, porque está mucha parrita, Eduardo. Quiero tirar más jabs y que los guantes sean su escudo para protegerse de los cabezazos. Ahí va la mexicana a tratar de acrecentar este dominio que se ejerce ya en la segunda vuelta de esta pelea. Y aquí en presencia de nuestra invitada, ¿qué te parece el boxeo femenil? Ahora le preguntaremos, ¿verdad? Porque es algo maravillosamente emotivo el boxeo de damas, el boxeo de guantes rosas. Alexa Grasso de la UFC que va a debutar, la tenemos como invitada el día de hoy, Eduardo Camarena. Va invicta y lleva 8-0. Nada más, nada más. 23 años de Guadalajara, Jalisco, Ricardo. Ahí va. Ahí va la joya a tratar de encimar a su rival que repele el castigo. También está cortada. También está cortada. Pero la cortada de la norteamericana es de golpe un gancho derecho. Me parece que ya hizo daño en el rostro de la norteamericana. Y la pelea está emocionante. Y ya hay heridas en dos rounds de esta emotiva pelea. Así es, nos están viendo en León, en León, Guanajuato. Todos mis hijos, les mando un fuerte abrazo a mis hijos, a mi hija, Karimita. Ricardo, un torneo de fútbol de la torre de la amistad, de fútbol a todo el colegio de mis hijos. Les mando besos, abrazos, hasta León, Guanajuato. ¡Vámonos! Pues vaya lleno aquí en Perú 77, el embudo de esta Arena Coliseo. 73 años de historia, Eduardo Camarena, en esta gran arena. Sí, se inauguró en 1943 con una pelea donde Ernesto Aguilar ganó el combate estelar. Y aquí en la Coliseo, pues ha habido muchas grandes figuras del boxeo a nivel mundial. En la Ciudad de México, la primera vez que hubo box profesional fue el 15 de septiembre de 1918. Hasta esas fechas se remonta la historia del boxeo en la capital. Adelante, Roberto. Gracias, Lalo. Aquí nos vamos para el tercer episodio. ¿Cómo calificaste? Vi ganar el episodio ahora a la mexicana, a Seralta Moreno. El segundo, el segundo. El segundo, sí. No hay caída. Se fue la lona. Las dos están cortadas. Jala un poco la estadounidense. Una pelea que empezó ríspida. Una pelea difícil. Debo de mandar saludos a doña Susana García Quintanar. Su esposo, José Refugio López, de Ciudad Mesa, que no se pierden. Sábados de boxeo. Saludos cordiales a ustedes. Saludos. Con mucho gusto. Y Roberto, nadie se los pierde. Todo el mundo los ve. Sí, señor. Aquí ataca la mexicana. Golpea dos manos. Castigando fuerte. Pero responde, por supuesto, de inmediato. Melisa, cuidado con la cabeza. Se lanzó de una manera muy peligrosa. Sangra por el rabillo de la saca izquierda la estadounidense. Mientras que la mexicana sangra por el entrecejo. Se dieron otro cabezazo. Sin duda alguna que la pelea podría ser accidentada aún más con este tipo de acciones, Ricardo. Ha sido un combate ríspido. Nada fácil. La gente metida aquí en la arena Coliseo. Vaya público en estas peleas que han sido de verdad de las mujeres. Algo único. Sangrando vemos a la estadounidense. Sí, sangrando bastante. Buena mano derecha conectada por Melisa McMorro. La respuesta de inmediato. Esmeralda que la toma, la sujeta por los brazos la estadounidense. La voz de Alexa Grasso que va a debutar en UFC. ¿Cómo estás Alexa? ¿Cómo ves este tipo de combates? Pues me parece increíble. Me gusta muchísimo ver las peleas de mujeres. Dan siempre igual de técnica que los hombres y es un orgullo. Qué bueno. Nos da mucho gusto. Ya platicaremos más con ella en ese sentido. Porque aquí está el intercambio de golpes. Ahí en corto forcejeo también. Las dos sangran. Las dos sangran pero mal. La estadounidense intercambian golpes. Los dos de la misma manufactura. Vamos a ver quién tiene más potencia, más fuerza. Cuando sonó la campana. Gracias. Pues aquí les llevamos el round número cuatro. Y vamos a ver la repetición con nuestro productor. Pero nos vamos ya para el round número cuatro. Los rounds muy rápidos de dos minutos de pelea por uno de descanso. Eduardo Camarena, el número cuatro. ¿Cómo viste las tarjetas antes, Roberto Sosa? Esmeralda está ganando la pelea por un punto hasta ahora. Menos el otro que ya le quitaron en el episodio número dos. Ahí va Esmeralda tratando de tirar más jabs para mantener lejos y que no sea tan peligrosa con la cabeza. La norteamericana Melissa McMorrow de San Francisco, California. Esta peleadora que es valiente, que va para adelante, pero que ataca de manera muy atropellada. Y con los jabs la puede mantener a raya como lo está haciendo ahora. Y con los golpes rectos para medir mejor la distancia, la peleadora mexicana. Cuando lo hace, se ve muy, muy superior a su rival, Jorge Arce. Sí, así es, así es. Fíjate, Eduardo. Está en una pelea muy pareja. Sin embargo, quiero aprovechar para mandar saludos a León, Buenajuato. A mi amigo Ricardo Pérez Godínez y a toda su familia hermosa que me han atendido de maravilla en León. Grande familia. Ricardo, Alejandro, sus hijos. ¿Yo? Eduardo, sí, claro, también, también. Cuando Cayo, Ricardo, un saludo. Ricardo Pérez Godínez en León, Guanajuato. Ahí está buscando con la izquierda tratar de acercarse. La peleadora norteamericana busca el golpeo al cuerpo. Muy, muy difícil el estilo de Melissa McMorrow. Y la mexicana tiene que tirar más jabs y mantener su distancia. Porque ahí en corto le da más oportunidad a Melissa de que ella pueda conectar. Y ahí en la media distancia luce bien la mexicana. Y asestó un par de izquierdas. Y ahora con el izquierdazo vuelve a sacudir la cabeza de Melissa. Y el derechazo sólido al rostro. Parecía que se tambaleaba la peleadora norteamericana. El punto fino del finito. Cuidado, parece que se dobla la estadounidense. Es fuerte, va hacia adelante. No se debe confiar la mexicana. Un round volcánico este que terminó. Buen episodio, muy buen episodio de parte de la mexicana. Ahora sí pudo dominar. Saludos, un saludo a don Carlos Solís y a Lulú Medina. Ellos vienen de Los Ángeles, California y están viendo la pelea. Muchas felicidades. Aquí les llevamos la repetición de este cuarto asalto. Muy peleado. Y desde Alemania, una gran noticia. La mexicana Ana Arrasola ganó el título Mosca. La bronca, Arrasola. Amgen, para ir por el título, el cinturón de diamante. Está lista esta gran peleadora, Ana Arrasola. La mexicana ganó en Alemania. Sí, señor. Ya nos platicaba su esposo. Por aquí anda su esposo, el bronco. Está muy contento porque además está peleando Anita Arrasola, la bronca. La bronca. En una categoría que no es la de ella. Está peleando en Mosca. Ella es mini Mosca. Enhorabuena por esta gran mexicana. Nos vamos para el quinto episodio. No hay quinto malo. ¿Cómo calificaste el cuarto, Chato? Vi ganar a Esmeralda Moreno. Ganando hasta ahora 39-37. Arranca el quinto episodio. Lanzando puños. De manera quizá descompuesta, trabancada la estadounidense. Pero, sin embargo, pues sigue lanzándolos. Vamos a escuchar las puntuaciones oficiales de este combate hasta el momento. Bueno, pues los tres jueces se están viendo ganar. Yo estoy con el tercer juez, Jorge. Como siempre, Roberto, vienes muy atinadito. Muchas gracias, caballero. Bueno, aquí está, entonces, golpeando a dos manos. Muy bien, Esmeralda. Y ya daban, mis compañeros, la receta para Esmeralda Moreno. Tú aconsejabas, Ricardo, acerca de los golpes rectos. Sí, efectivamente. Es más alta. Tiene los brazos más largos. Debe utilizar el clásico 1-2, que es el jab y el remate con la mano derecha. Ese es el 1-2 en el boxeo. Correcto. Con la coordinación para mantener la distancia cuando eres más alto. Y tiene los brazos más largos, como en este caso la mexicana. Bueno, pues ahí está la receta dicha por un campeón del mundo. Invicto en 52 peleas profesionales con un solo empate. Nada más. ¿Y tú qué aconsejarías, Jorge? Pues yo aconsejaría que... Pues que Esmeralda... Que se rife, que se rife. Que se rife, que tome los cuelos. Mira, debe tener cuidado. Fue una caída. No fue válida, Roberto. No, no, no. No fue válida. Se fueron los dos al suelo. Se fueron las dos para atrás. No contó como caída oficial. No, por supuesto que no. Pero la situación se vio ciertamente grotesca porque las dos cayeron en un abrazo. Mano derecha, mano izquierda de Melissa McMurro. Que vuelve a golpear de esta manera. Está buena la pelea, Roberto. Está muy buena. Me parece que tiene otro corte y Esmeralda en el rostro. Y esto ya es demasiado. ¿A dónde estás, Jorge Milet? Te escuchamos, amigo. Para salir a enfrentar la pelea de su vida en contra de los campeones mundiales. Dichindo Terrazas. Este es el Euronco Hernández. Atención con él. Y el poderío de sus cuyos. No se lo pierda. Más adelante aquí, en Sábado Utebo. Pues bueno, aquí tenemos esta repetición que nos manda el científico Darwin Torres. Donde vemos a McMurro siempre yendo hacia el frente, McMurro. Pero la mexicana aguantando bien. Mayor estatura, más alcance, mejor boxeo, más experiencia por parte de esta mujer profesional. Esmeralda, la joya, Moreno. Cuando nos vamos a ir al sexto asalto, que pelea Eduardo Camarena. El round anterior, Roberto. Lo gana Esmeralda Moreno, Lalo. Pero como les platicaba, la verdad es que salió con una herida otra vez ahí en el pómulo derecho, Lalo. Ahí va rápido la mexicana a tratar de tomar desquite de todo esto que ha sido más antirreglamentario de Melissa McMurro. Dentro de los límites que marca el boxeo. No ha podido hacer una pelea limpia la norteamericana. Y la joya necesita brillar hoy. Tiene que usar más sus golpes rectos para evitar esto precisamente que vuelve a suceder, Jorge. Sí, así es, Eduardo. Hay que tener cuidado porque están duros los cabezazos y otro corte sería fatal. Así que la pelea está buena, está interesante. Ahí está, mira. Ahí en la media distancia se ve muy bien la mexicana. Y así con los guantes como escudo para evitar más golpes prohibidos y cabezazos. Nosotros le decimos aquí a nuestra invitada en el boxeo, decimos que la cabeza nada más es para pensar, no para golpear. Creo que es un poquito sucio, ¿no? Que lleguen con la cabeza. ¿Le gusta la pelea? Sí, está muy, muy buena. Mucha técnica, la verdad. Mucha técnica. Bueno, pues ahí está la joya con su jab manteniendo la distancia. Remata con la derecha. Vuelve a tocar el derechazo al rostro de Melissa McMurro que vuelve a meterse al terreno donde ella se siente más peligrosa. Ricardo Finito López. Sí, qué pelea interesante. La gente está metida. No ha sido nada fácil para la joya Moreno que ya la vemos sangrando. Del lado derecho del pómulo. Pero va hacia adelante, debe marcar la distancia. Cuidado, la pelea no está nada fácil. El estilo atropellado de la norteamericana. Y ahora la mexicana es la que comete faul recargando todo el peso de su cuerpo sobre la nuca de la peleadora norteamericana. Se está terminando, se acaba el round. Qué round, el sexto se terminó. Vámonos con Jorge Mille. ¿Dónde estás, Jorge? Finito, ahora nos cambiamos de vestidor y estamos precisamente con el ex campeón mundial. Víctor, el vikingo Terrazas. Experiencia contra Juventud, pero dice el vikingo todavía está un chavo. Así que los voy a sorprender esta noche. No se lo pierdan, más adelante, el vikingo Terrazas contra el Rocky Hernández. Pues ya nos lo dijo Jorge Mille, sí. Es un hombre que ya fue campeón del mundo, que tiene la experiencia. Y le puede hacer una jugada a este jovencito, como lo es el Rocky Hernández, que marcha invicto. Y van por el campeonato internacional de peso superpluma y eliminatoria. Habrá que verlo. Sonada campana, vámonos para el séptimo episodio. Dice el referee, Cristian Curiel. ¿Cómo calificaste el sexto, Chato? Víganar, Esmeralda Moreno. Querido Ricardo, ya que estamos en el séptimo round. ¿Cómo ha padecido Esmeralda con los cabezazos de Melisa? Y ha padecido mucho y le han conectado mucho. Alexa, qué difícil trabajar, como en tu caso en la UFC. Totalmente, sí. Ha de ser muy incómodo no tener una persona que te está pegando con la cabeza porque no... Totalmente ilegal. Pero en la UFC se vale la cabeza tampoco que se vale. No, tampoco, es ilegal también. Los pies, los codos sí. Los codos sí. ¿Es ilegal, es ilegal? Codos sí se vale. También es nada más para pensar la cabeza. Sí. Bueno, pues aquí está entonces esta situación difícil. Me hizo recordar aquella pelea que tuvimos de la Kika Chávez también contra la japonesa en la que era también muy difícil por el estilo. Y aquí ve usted cómo mete la cabeza por delante la estadounidense y con golpes volados ha incomodado todo el combate a esta mexicana que, siendo campeona del mundo, tuvo que dejar la posición por, como decía Jorge, buscar su maternidad. Ha dedicado este combate a su hija y trata por todos los medios de regresar a una posibilidad de ser campeón del mundo de nueva cuenta. Estuvo bastante tiempo fuera del cuadrilátero Esmeralda. Por su parte, Melisa, sin duda alguna que ella también ha hecho su trabajo. De hecho, tiene un título importante de la Organización Mundial de Boxing, Jorge. Sí, Roberto, fíjate, qué difícil ha de ser. Yo con todo respeto, cuando yo peleaba, nomás me dedicaba a correr y entrenar y a dormir. Imagínate, Roberto, ella que corre, entrena, es mamá, estudia. No, 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 qué difícil. Mi respeto es para ella, es de admirarse y me quito el sombrero ante esta mujer. Es una gran realidad en el boxeo. Mamá también, cumplir como mamá con tu requisito. No, no. Ahí está. La conectó dos veces. De manera sólida la castigó en malas condiciones la estadounidense. Ahí la tiene. Sin embargo, va a terminar el episodio. En pleno traca, traca, en pleno intercambio de golpes aquí en la campaña. ¡Qué pelea! Buena pelea estamos viendo. Qué combate. Se fue noqueada, Ricardo, se fue noqueada. Y se le ensanchó más la herida en la ceja izquierda a Melissa McMorro, esta mujer que pesó 50 kilos, 800 gramos. 35 años de edad, esta chaparrita que es brava, que siempre va hacia el frente. Nació en California, en los Estados Unidos de Norteamérica. 29 años por parte de la joya Moreno. Pero qué duelo, qué interesante contienda México contra Estados Unidos. En una pelea, en duelo eliminatorio para la corona de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Avalada por Mauricio Zulaimán. Una gran contienda, Chato. Sin duda alguna, Ricardo. Por cierto, saludos a Rodrigo Barba de Torreón, Coahuila. Nos está viendo y el próximo 26 de noviembre estaremos por allá por... Y yo... No, 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 vamos a Gómez Palacio, ahí pegadito. La otra semana sí, pero me vieron aquí el 26 de noviembre, dice. Vamos a Saltillo, nos había dicho. Empezó la pelea, empezó la pelea. Vámonos para el octavo episodio. ¿Cómo calificó la pelea? Que está buena la pelea. Esmeralda Moreno gana el combate. Eduardo Camarena, qué buena está la contienda. Está dominando la mexicana. Está dando clase ya de boxeo Esmeralda cuando tira sus jabs. Es cuando tira los golpes rectos y cuando mantiene su distancia. Se ve enorme arriba del cuadrilátero esta peleadora mexicana. Esmeralda la joya. Moreno ahí se cubre. Repele muy bien el castigo. Ganchos arriba. Y con la zurda trata de responder la norteamericana. Que metió también un buen derechazo. Golpe volado. Tratando de sorprender a Esmeralda. Que ahí maneja muy bien su izquierda. Y vuelve a levantar a su adversaria con el gancho. Intentando de nueva cuenta el ataque al cuerpo. La peleadora mexicana. Acrescentando el dominio. Y alternando muy bien su castigo al cuerpo y al rostro de la norteamericana. Melissa McMorrow. El punto fino del finito. Qué buena contienda ya. Ya aquí se calmaron tantito las aguas. Bajó la intensidad de los golpes. Ambas boxeadoras ya se sintieron. Melissa McMorrow. La veo a Melissa McMorrow. Que ha bajado un poquito Eduardo. Pero la pelea está buena. Y ya les llamó la atención el referí. ¿Qué te parece Jorge? Fíjate Eduardo. Que Melissa McMorrow me da la impresión. Que anda cansada. Si Esmeralda la ajusta. La puede noquear Eduardo. Está buena la pelea. Sí, creo que es cuestión de que Ile una buena combinación para terminar la pelea. Se ve ya disminuida físicamente. Y ahí está el gancho de nueva cuenta al rostro de la norteamericana. Que se estremece de pies a cabeza. Prácticamente noqueada de pie cuando el referí detiene la pelea. Para que se pueda poner el protector bucal. Otro punto. Le van a bajar. Y otro punto más. Está sangrando. Bajo. Lalo está sangrando. Esmeralda Moreno. Ahora del párpado izquierdo también. Pues sí. Muchos cabezazos. Con los puros jobs. No dejarlas acercarse. Hay tres heridas en Esmeralda del rostro. Exactamente. Son tres heridas. Hay tres heridas. No, bueno, al combate le quedan cuatro segundos, hombre. Entonces, al round le quedan, sí, a este round le quedan cuatro, nada más cuatro segundos para la conclusión de este episodio. Ahí va la norteamericana y va a perder el round. Y la mexicana enfilándose a la victoria. Pues nos vamos para este noveno episodio. ¿Cómo calificaste el octavo, muchacho? Vi ganar a Esmeralda Moreno de nueva cuenta, Ricardo. Pero qué lastimado tiene el rostro Esmeralda. Ambas. Ambas. Sangra por el pómulo derecho. Sangra por la ceja izquierda. También por el entrecejo. Tres cortadas, como bien indica Jorge. A Melisa. Tiene una herida grande sobre el párpado izquierdo. Y ahora también tenemos las puntuaciones oficiales. Yo sigo ganando, viendo ganar muy claramente Esmeralda. Los caballeros son las siguientes puntuaciones de ese momento. El juez A da puntuación de 80 a 70 a favor de Esmeralda Moreno. El juez B da puntuación de 78 a 72 a favor de Esmeralda Moreno. Y el juez C da puntuación de 79 a 71 a favor de Esmeralda Moreno. Sí, bueno, pues es coincidente. Estudio a favor de la campeona. De la campeona, sí. De la campeona mundial mexicana. Bueno, la que busca el campeonato mundial. Esta muchacha que era campeona del mundo. Lo consiguió contra una japonesa, Naomi Togashi. Se llamaba la rival de Esmeralda Moreno. Que acá de verdad está batallando. Fue a combatir a Italia. Esmeralda Moreno lo hizo contra Simona Galassi. Perdió la pelea, pero la felicitaron por la demostración que dio allá en Italia. Esta boxeadora mexicana. Esto fue ahí por el 2010, hace seis años. Y ahora caen en este pequeño abrazo, conectándose bien. Y esta Melissa McMorro, bueno, pues ha perdido con las más importantes boxeadoras de la baraja mexicana. Como es el caso de Mariana Juárez, Jessica Laquica Chávez, Ariel y Musiño. Con ellas ha perdido Melissa McMorro. Pero no ha podido jorgearse con las buenas boxeadoras mexicanas. Sí, así es. Así es, Roberto. Y me da la impresión de que con esta joya Moreno tampoco va a poder. Pero vamos a ver. No ha salido el último campanada. Así que la moneda está en el aire. Pues sí, suena ya el anuncio de segundos para acabar el noveno episodio. Queda uno solamente. Qué contienda, qué pelea, qué pelea de verdad. Y el próximo 29 de octubre en Saucillo, Chihuahua, las finales del 14 campeonato estatal de clubes de boxeo olímpico. Los guantes dorados desde Saucillo, Chihuahua 2016. El organizador Enrico Zaheta habrá 56 combates. Y saludo a Pepe Gutiérrez. Saludo a Pepe Gutiérrez que sigue todas estas transmisiones de boxeo. Bueno, pues la verdad es que nos pareció muy accidentada esta pelea impidiendo un boxeo más limpio, más claro, más contundente. Alexa, qué gusto que estás con nosotros. ¿Cómo ves la pelea, Alexa? Que te vaya muy bien en tu carrera, primero que nada. Muchísimas gracias. El 5 de noviembre voy a poner en alto el boxeo mexicano. ¿Cómo has visto la pelea? Muy buena, nada más que sí está metiendo muchos puntos. Es la chica de Estados Unidos. ¿Te gusta la frase que dice, vámonos, que truen los cueros? Pues nos vamos para el último round, último episodio de esta contienda femenil. ¿Cómo calificaste el noveno, Chato? Vi ganar Esmeralda Moreno. ¿No te entendieron? Vi ganar Esmeralda Moreno. Ganó la campeona décimo round, último Eduardo Camarena. Aquí está el último round ya de esta pelea Esmeralda con la izquierda, la derecha al rostro de su rival. Vuelve a meter el gancho a la cabeza de la norteamericana, acrecentando el dominio de Esmeralda Moreno. Y cuando hizo lo correcto arriba del cuadrilátero, esto que estamos observando, se vio todavía mucho mejor en una actuación realmente impresionante de Esmeralda. Que ahí recibe un gancho izquierdo al rostro, trata de responder la norteamericana con más ganas, con garra, con determinación, pero con una técnica muy, muy rudimentaria de parte de la boxeadora de los Estados Unidos. Vuelve a lucir el jab de la mexicana, el remate al rostro y de nueva cuenta vuelve a tambalear a la peleadora norteamericana, Jorge Arce. Sí, sí, fíjate Eduardo, que la pelea ha estado accidentada, sin embargo la joya Moreno ha sacado la mejor tajada. Y la americana está dura, Eduardo. Esta Melissa McMorris de repente ha tirado unos zarpazos durísimos, que hay que tener mucho cuidado la joya. Muy valiente la norteamericana, trata de vender cara a la derrota, no puede ganar más que por knockouts, está terminando la pelea. El jab de izquierda de la mexicana mueve la cintura, hace el bending, trata de descontrolarla, mostrando mejores hechuras técnicas y se va a llevar la victoria a Ricardo Finito López. Sí, qué pelea, nada fácil para la mexicana, la vemos cortada, la vemos inflamada del pómulo derecho, en una contienda con esta estadounidense que se portó brava y de bravolandia. Se está terminando la pelea, ahí está amarrando literalmente y con el jab la vuelve a tocar la joya. Se lleva la victoria, se dan un abrazo y se va a llevar el triunfo de manera convincente. Esmeralda Moreno para continuar en esta campaña para buscar nuevamente el campeonato mundial. Aprovecho el momento para felicitar a todos mis compañeros del sindicato de Televisa, la sección 12 de Citatir. El próximo 5 de noviembre le van a dar reconocimientos a compañeros con 20 o más años de trayectoria en nuestra querida empresa. Y un homenaje especial para grandes productores de la televisión, Angelín Esma, Memo del Bosque, Nicandro Díaz y Roberto Gómez Fernández. Así que felicidades a nuestros compañeros del Citatir, sección 12. Memo del Bosque. Pues un mero formulismo, la decisión, se va a llevar la victoria de manera muy clara y amplia, Jorge Arce, la mexicana Esmeralda Moreno. Así es, así es, Eduardo, fíjate que vamos a ver el resumen de esta pelea, mira cómo empezó la pelea, el primer ramo movidito, Eduardo. Una pelea que empezó con buena técnica, con buen jab de izquierda, dejando la joya Moreno. Mira, ese campeonazo, ahí está, mira, salió cortada la joya Moreno, Eduardo, pero no se echó para atrás. Aquí en el tercero también provocando esto, el boxeo rudo de la norteamericana. Pero la mexicana en momentos cayó en el estilo de pelea de la estadounidense y cuando encontró su distancia con su largo jab de izquierda, dominó mejor las acciones, Ricardo, en esta pelea que gana claramente Esmeralda Moreno de la Ciudad de México. Efectivamente, puso su estilo, su pegada, la mayor experiencia por parte de esta joya Moreno, de 29 años de edad y con 11 años en el boxeo profesional, más experiencia que la estadounidense. En una pelea por la eliminatoria hacia el campeonato mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Esmeralda Moreno, una gran mujer profesional y la vemos ahí con su hija después de esta repetición, este resumen que nos envía Darwin Torres, el científico, con un lleno aquí, lleno en la arena coliseo, legendaria de Perú 77. Mucha gente esperando ya la aparición de Eduardo Hernández y Víctor Terrazas, la pelea estelar extraordinaria, en un momento veremos la tecnología que aplicamos para que usted disfrute más de los golpes y las actividades que se ven aquí en el embudo coliseuero de Perú 77. La mejor técnica de la mexicana que se aprecia perfectamente en cada una de estas muestras de la tecnología de Televisa Deportes, una muy buena actuación de Esmeralda que se va a llevar la victoria por la vía de los puntos. La voz de saxofón nos dice... Los coyeros, hermanos amigos, su atención por favor vamos a ustedes, el resultado oficial de este gran encuentro, el juez A, Blink Lioque, de 1888, el juez B, Rafael Torres, da puntuación de 98-90 y el juez Luis Medina, da puntuación de 99-89, decretando una decisión unánime para la vencedora de esta pelea y por lo tanto, rumbo al campeonato mundial de amante, la vencedora Esmeralda. La joya Moreno. Pues muy clara, muy clara la victoria nos dice Edgar Alejandre, las puntuaciones, una victoria nítida de parte de Esmeralda, la joya Moreno, Jorge. Sí, fíjate Eduardo, que se ven los tres cortes ahí que traen la frente, en la ceja y en el pómulo. Cabezazos los tres. Una pelea accidentada, sin embargo sacó el triunfo, una buena victoria, una pelea reñida, aguerrida, pero muy buena victoria. Pero mira que costo tan grande, salir tan lastimada del rostro base de cabezazos.